El guagua de Troilo no quiere arrancar Falta envido, truco, chiste nacional Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente les tira Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies, no corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño, es un pasito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Hoy pasó el tiempo, memoria de hoteles Siempre a los dos, a los cabecitas, al rengén Deberás hablar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambia Ahí estamos dando la vuelta a la flor de metal Monumento impresionante de Buenos Aires Estamos acá en el centro ¿Por qué lado estamos? En la facultad de derecho En la facultad de derecho En la facultad de derecho Eso, Palermo, ¿no? En la facultad de derecho Casi, sí, todo bien céntrico Bien del centro Y hay bastantes áreas verdes Acá está la combi Un día, un día diferente Respirar un poco de aire puro Y tomar unas fotitos lindas No se puede acercar más a esta flor Pero vamos a dar la vuelta completa A ver qué imágenes Poca gente, obviamente En los parques por la pandemia Pero el día es Hermoso Miren qué lindo Está hermoso eso ¿Viste? Hermoso En pleno centro Aquí estamos en los bosques de Palermo Al norte de la ciudad de Buenos Aires Y bueno Un lugar bien agradable Para caminar Para respirar aire Abajo de los árboles Hay agua Tenemos unos patos Con el pico amarillo Que ahora se acercaron más Pero está muy lindo todo El ambiente Para disfrutar Un fin de semana Un lunes como hoy De descanso Hermoso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy linda la parada, la verdad. Estamos en los lagos de Palermo, ¿no? Y bueno, yo les quiero decir a todos que estamos disfrutando este lugar de conectarnos un poco con la naturaleza, con el agua, con la vida, con otros seres humanos. Yo te voy a pasar la mano para que vos digas lo que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!